Sí, gracias, señoría. Vamos a votar en contra, en principio, porque nosotros entendemos que la seguridad perimetral de las prisiones es sencillamente un servicio público que está encomendado por la Ley Orgánica General Penitenciaria a los fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que son quienes realmente están preparados para eso, y que no debemos mezclar debates que son diferentes y que no sabemos qué vigencia tienen. Evidentemente, una de las de los caballos de Troya que se utilizaron en su momento para privatizar esta seguridad perimetral fue el hecho de dar trabajo a determinadas personas que, por razones de todos conocidas, pues habían perdido su dedicación profesional en ese momento. Independientemente de la obligación moral que pueda haber o no en este sentido, yo creo que la enmienda de Ciudadanos, que era al principio, antes de la transaccional, era muy clara, si usted privatiza, aténgase a las consecuencias. Es decir, es la empresa privada la que va a contratar a las personas que vayan a hacer esto en la medida en que las condiciones le convengan y le vengan bien. Y no me diga usted a quién tengo que contratar yo o no. En definitiva, nosotros creemos, por no alargarnos mucho, que ya es muy tarde, que es un servicio inútil, innecesario para cualquiera que haya entrado en una prisión, que tiene evidentes problemas, por ejemplo, la falta de acceso por la Ley Orgánica de Protección de Datos a los datos de las prisiones, con lo cual difícilmente se puede controlar la seguridad sin tener acceso a esos datos, que sí que ha habido incidencias, que hay una especie de obligación no escrita por la cual las personas que se hacen cargo, evidentemente guardias civiles, pues están formando a estos vigilantes de seguridad sin tener la obligación de hacer eso. Y, además, cuando ha habido y se han denunciado así una reducción de las plantillas de las fuerzas y cuerpos dentro de la cárcel, y, evidentemente, lo que vamos es a encubrir una privatización de la seguridad, que puede ser el caballo de Troya, de otra serie de privatizaciones que se denuncian en el ámbito penitenciario y de las cuales no queremos volver a hablar. En definitiva, esta proposición no de ley entendemos que coquetea de una forma u otra con esta privatización y que no es clara en el sentido de decir lo que a nosotros nos hubiera gustado, que es que cuando acaben estos contratos no se renovarán y se acabó, que es lo que nosotros hubiéramos votado a favor. Muchas gracias, señoría.